Ya estaba cansado, lo que dice pucho me mueve a B6, va a hacer un video contra mi, y en los comentarios gente como Nemesis que la considera amiga, tirando una mierda a mi también, Nemesis no se quien mas, gente que considera amiga o amigo, tirando una mierda, todo que ocupa de estupidez a B6, pinche gordo estupido de mierda, simplemente no he hecho ese video, ni posicionarse con nadie ya, no he aguantado a hoy y hablar conmigo hoy, para hacer ese video, solo me deja mal a mi, y luego en los comentarios, de puta excepción de esta Nemesis, pero luego el video, permítame. ¿Quién sabe si regrese? ¿Quién sabe si regrese? Yo necesito estar aquí en Youtube, soy rico, disculpen mi falta de humildad, pero ya lo van a estirar muy largado de aquí, ya estoy cansado de esta mierda de Youtube, el último día que yo voy a estar aquí, es el 31 de marzo, y voy a ir a Miami, le pese a quien le pese, voy a ir a Miami, un mes, frente a un departamento, y entran ahí unos familiares a comer, y, y yo lo único que hice fue, defenderme, y por culpa de David Sáenz también, para que suba ese video, pinche, sé que a David Sáenz no le hace nada a los insultos, pero, le he tratado como un rey, en mi canal, aunque sea mi canal una mierda, y más decepcionado a David Sáenz. Ya el 31 de marzo me voy a ir, a Miami, quien sabe si regrese, quien sabe si regrese. A ver si así me van a valorar. 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 y si me insulto es porque yo así soy cuando me enojo. Para mí, bicho gordo, estúpido, ¿sabes? Y en vez de apoyar a un amigo como yo que te ha tratado como un puto rey, haz un video contra mí y más que un puto estúpido, ¿sabes? Y en vez de apoyar a un amigo como yo que te ha tratado como un puto rey, haz un video contra mí y más que dar mal a mí. Y yo lo único que hice fue... Haz un video contra mí y más que dar mal a mí. Y yo lo único que hice fue defenderme. Y ya no tengo que aguantar a nadie. Disculpen mi falta de humildad, mi falta de humildad. Soy rico, chinguen a su madre, no tengo necesidad de estar en YouTube. Y aguantar a gente de mierda. Ya el 31 de marzo me voy a ir a Miami. ¿Quién sabe? Si regrese... Váyanse a la mierda a todos. Váyanse a la mierda a todos.